Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con el video prometido donde íbamos a explicar cómo cargar las baterías de litio de 18650. Como en el video anterior hice una analogía con respecto a un vaso de agua que correspondería a una batería. Vamos a volver al mismo sistema porque gustó bastante y la gente lo entendió en forma mucho más clara y más concisa. Acá tenemos un vaso de agua. Bueno, un vaso sin agua, le vamos a poner agua. Vamos a determinar que el nivel es la tensión y el volumen del vaso es la cantidad de intensidad o amperes que almacena una pila. O celda, como dijimos, que vamos a llamar celda a una unidad y batería a la suma de celdas, como en este caso. Acá, por ejemplo, si tuviéramos un sistema de vasos comunicantes, dos vasos, dos vasos, para poder cargarlo en este sentido habría que llenar cada uno de los volúmenes que tienen los vasos. En este caso hay que tener en cuenta que para cargar una batería o llenar un vaso se necesita una fuente que tenga una tensión superior al... En este caso el nivel de agua tiene que ser inferior al nivel de agua del cual vamos a trasvasar la energía. Este recipiente más grande viene a representar lo que sería un cargador de batería. Así de simple. En un sistema de vasos comunicantes, si nosotros unimos los dos vasos por abajo, como está acá en el dibujo, vemos que hay una comunicación por debajo y que va a alimentar a este vaso. En este caso una batería de 4,2 volt, que sería el nivel máximo que llegue mientras estemos cargando. Por supuesto, como yo le explicaba, el cargador tiene que tener un nivel superior al nivel de la batería que vamos a cargar. Si vamos a cargar a 4,2, como dice la tabla de especificaciones de esta batería, el cargador debe estar por encima de ese nivel. Se puede cargar con 8 volt, con 5 volt, con 4,7. Pero, ¿qué pasa? Mientras más alto sea el nivel del generador de carga, más veloz va a ser el trasvase de la energía que va a pasar a través del otro vaso. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué he hecho esta analogía? Porque le quiero explicar que un cargador de batería es solamente otra fuente que tiene un nivel mayor, nada más. No hay más que eso. En este caso le puedo explicar lo siguiente. Se puede cargar este grupo de celdas, formando una batería menor, con este otro grupo de celdas. ¿Por qué? Porque este tiene mayor tensión y mayor potencia que esta. Si las conectamos positivo con positivo y negativo con negativo, haríamos lo que sería un sistema de vaso comunicante. Me empeño en decir esto porque no hay que centralizarse en que hay un solo cargador para una cosa. Sino que lo único que se necesita es una fuente de mayor tensión a la que vamos a cargar. La fuente hay de distintos modelos. Con esto puedo cargar, que es una fuente de 12 volts. Puedo cargar con esta fuente, que es una fuente switching. Puedo cargarlo con una fuente de computadora. Y puedo cargarlo con una fuente hecha con un transformador, como este. Por supuesto, si sacamos la 220 hay que rectificarlo. Siempre hay corriente continua. ¿Qué quiero lograr con esto? Que ustedes vean que el cargador no es nada más que una fuente de mayor nivel, como el sistema de vasos comunicantes. Lo que sí hay que tener en cuenta, que los cargadores comprados, los cargadores de serie, tienen incorporados liberes. Porque si yo le pongo una fuente superior y no controlo la carga, sí puede dañar a la batería. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar la hoja de datos que tiene la batería. Por ejemplo, esta sería la hoja de datos de una celda de león litio. Esta hoja de datos tiene los datos más importantes. Yo la traspuse a este papel para poder explicarlo. Voltaje máximo de carga, 4,2. Yo en el otro video dije 4,1. Pero porque cada fabricante determina un voltaje. Hay hasta 3,9, por ejemplo. Y el voltaje de descarga en la batería de este dato es 3,2. Se puede trabajar por debajo, pero todo depende del fabricante. O sea, que este es el rango de carga y hasta dónde se va a descargar. Hay que tener muy en cuenta la temperatura. Porque es muy importante que a medida que aumentamos la velocidad de carga, aumenta la temperatura y se pueda deteriorar. Esta batería trabaja en la descarga de menos 20 a 60. Y en la carga, de 0 grado a 45 grados. No hay que superar estos valores porque son los datos proporcionados por el fabricante que es el que garantiza el funcionamiento. También es importante la cantidad de amperes hora que se le puede ir inyectando a la batería. Porque si no, no lo acepta y también, como dije recién, se calienta. Tanto en la descarga como en la carga es muy importante ver la hoja de datos y determinar qué amperes hora se puede usar como descarga. Por supuesto, si estamos usando baterías en paralelo y cada una, vamos a un ejemplo, cada una se descarga a 1 amperes y necesitamos 20 amperes, ponemos 20 baterías en paralelo y vamos a lograr una descarga de 20 amperes sin que la batería sufra. En el caso de la carga pasa lo mismo, determinamos una carga por unidad y a su vez la multiplicamos por la cantidad de baterías en paralelo que vamos a usar. Acá, por ejemplo, tengo otra gráfica. Como le dije siempre, las gráficas son a tipo informativo, no son exactamente perfectas. Pero acá tenemos dos curvas, una roja y una azul. Una determina la corriente y la otra determina la tensión o el voltaje. En 0 volt, supongamos la de voltaje está en 0. Va subiendo hasta llegar a 3,7. Se estabiliza durante un tiempo y la sigue cargando. Luego sube a 4,2 y se mantiene durante un tiempo. Eso es la tensión. Pero la corriente de carga empieza en 0 volt, sube hasta 3,4, se mantiene constante hasta que llega a 4,2 y luego va decreciendo, aunque sí permanece el cargador funcionando. Todo esto es importante porque yo les dije que lo podían cargar con cualquier fuente, siempre que esté por encima del valor de la batería a cargar. Volvamos otra vez al ejemplo. Si yo tengo una batería de 100 volt, la fuente tiene que tener por encima 120, 130, 140 volt. Mientras más alto es más rápido la velocidad de carga. Pero es fundamental que esa velocidad de carga esté relacionada con la hoja de datos. Si la cargamos muy ligero la vamos a deteriorar o le vamos a levantar la temperatura. Yo le hago toda esta explicación porque hay muchos videos informativos de esto donde hablan de cómo aplicar un cargador determinado a una batería determinada. Con lo que yo les explico, lo que vamos a lograr es que ustedes tengan un amplio conocimiento de cómo hacerlo, aunque lo hagan ustedes el cargador. Lo más importante que tiene el cargador son los controles. Porque ya dije que la batería no puede superar cierta voltaje de carga que es de 4,2. Entonces aparece el famoso BMS. ¿Qué es lo que es un BMS? Un BMS es simplemente un controlador de carga que está entre el transformador o la fuente que yo le dije que está por encima del valor de la batería de la cual vamos a cargar. Está entre medio de las dos cosas porque lo que logra es controlar que no supere los 4,2 volts cada celda. Aunque el total sean 12 volts, 12,8 el total. Yo acá tengo otra lámina que también es importante. ¿Qué hace el BMS? Controla cada una de las celdas en forma independiente. Podemos poner cualquier cantidad de celdas en serie y el BMS va a tener que tener tantas salidas como sea necesario para que controle a cada una de las celdas. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando una celda se carga más que la otra podemos correr el riesgo de que una se sobrecargue y la otra le falte carga. Entonces lo que hace el BMS o el controlador de carga es determinar cuándo se va llenando una, cuándo se va llenando la otra. Yo acá voy a hacer otra analogía para explicar este proceso. Supongamos que tenemos dos vasos que serían dos baterías. ¿Qué hace el BMS? Hace esto. Logra que tengan el mismo nivel o la misma tensión. Pero a veces nosotros armamos un sistema de baterías donde los niveles, si bien son iguales, la capacidad es distinta. Por ejemplo, ¿por qué nosotros tratamos que todas las baterías sean iguales? Por este motivo. Ahora les voy a explicar por qué el motivo tiene que ser exactamente igual. Acá tenemos una batería de menor capacidad que la otra. Las quiero poner en paralelo. Si a las dos baterías le echo la misma cantidad de energía a esta. Ahora le voy a echar a la otra la misma cantidad porque va en forma paralela. Fíjense lo que pasó. Esta llegó antes al nivel superior a los 4,2 volts para que lo vean mejor. Esta llegó antes a pesar de que tiene menos capacidad llegó antes al voltaje máximo que esta. Entonces es fundamental que todas las baterías tengan exactamente la misma capacidad porque a la misma tensión puede llenarse primero una que otra. Y en ese sentido genera un desbalance que no se puede armar cuando uno arma mucha batería. Por lo consiguiente la cantidad tiene que ser en todos los casos que sumamos la misma capacidad de la batería. Por eso uno agarra cuando va a armar este pack prueba cuántos miliamperes da esta batería cuánto da esta cuánto da esta y sumamos packs de la misma cantidad de miliamperes para que todas lleguen a su nivel máximo en el mismo tiempo. Esa función la hace el BMS que es un simple controlador de carga. Digo simple porque muchos se asustan dicen ¿qué es el BMS? Tiene un montón de cables. Sí, tiene un cable para cada una de la celda para que lea si esta tiene más deja de inyectar si esta tiene menos le inyecta más y a su vez eso sería un controlador de carga pero a su vez el BMS también lo hace en el momento de la descarga. Cuando se descarga también puede pasar lo mismo que una se descargue más que la otra y esto que estamos viendo acá se produce un desbalance cuando se descargó una al todo totalmente en este caso se pierde la continuidad. Ahora les voy a mostrar un BMS como este y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco seis conexiones. Una conexión que es cero volt la otra que es la primera celda que tiene que tener cuatro coma dos la segunda celda tiene ocho coma cuatro y la tercera tiene doce coma seis pero como este es un BMS no solo de carga sino también de descarga tiene dos salidas aparte que se llaman salida P refiriéndose a la potencia sacando la tensión de la salida de potencia el BMS lo que hace cuando alguna de las celdas se descargan por debajo de los valores críticos corta todo el sistema. Ahora hay otra pregunta clásica yo tengo un BMS este para tres celdas vienen para cuatro para cinco para diez celdas pero a veces hay algo que no lo dicen en otros en otros videos instructivos es que se puede hacer la cantidad de celdas que queramos hay que poner BMS para cada grupo supongamos si yo tengo no consigo BMS de siete celdas pongo uno de cuatro y le sumo uno de tres uno de tres para tres celdas y uno de cuatro para cuatro celdas y así sucesivamente podemos poner la cantidad de BMS que queramos los BMS de diez celdas son un montón de circuitos exactamente iguales sumado a las diez celdas que controla cada una de las celdas si una de las celdas falla hace fallar toda la cadena es como una cadena que tiene un eslabón roto o fallado cuando usted tensiona la cadena ese eslabón salta yo creo que con esto estaría todo más o menos explicado se puede mejorar un poco más en otro video pero para que tengamos ya noción hay muchos videos de este de este tipo pero yo lo he hecho lo más práctico posible para que ustedes entiendan desde el fondo la posibilidad porque si no yo le hubiera dicho compremos un BMS de diez celdas pongamos diez celdas el BMS tiene que tener tantos amperes y ya está pero de esta forma usted entiende por qué cada BMS tiene que tener relación con los amperes que va a consumir si el BMS es de 20 amperes va a consumir 20 amperes usted le puede sacar 20 amperes porque si quiere sacar 30 el BMS se va a quemar si saca 3 el BMS está piola no le pasa absolutamente nada bueno amigos esto ha sido todo por hoy si le gustó el video denle like si le interesó suscríbase le dije que voy a hacer más videos con respecto a eso y cada vez más interesante y les voy a mostrar un auto eléctrico como dije en el video anterior voy a tratar de ir paso a paso vamos por la BMS por las baterías después vamos a llegar a los motores cómo cargarlo solarmente y así sucesivamente hasta que armemos un vehículo eléctrico yo ya lo hice lo tengo hecho y en otro momento se los voy a mostrar gracias y hasta la próxima bye